Salmo 60, del Maestro de Coro. Según el lirio del testimonio. A media voz. De David. Para enseñar, cuando luchó contra Aram de Naharayim y Aram de Soba, y Joab, de vuelta, derrotó a Edom, en el Valle de la Sal. Doce mil hombres, nos has rechazado, oh Dios, nos has deshecho, estabas irritado, oh, vuélvete a nosotros. Ha sacudido la tierra, la ha ascendido, sana sus grietas, pues se desmorona, hiciste ver a tu pueblo duras pruebas, nos diste a beber vino de vértigo, diste a los que le temen la señal para que pudiesen escapar del arco, para que tus amados salgan libres, salva con tu diestra, respóndenos. Ha hablado Dios en su santuario, ya exulto, voy a repartir a Siquén, a medir el Valle de Sucot, mío es Galahad, mío Manasés, Efraim, y elmo de mi cabeza, Judá, mi cetro, Moab, la vasija en que me lavo. Sobre Edom tiro mi sandalía. Canta, pues, victoria contra mí, Filistea. ¿Quién me conducirá hasta la plaza fuerte, quién me guiará hasta Edom? No eres tú, oh Dios, que nos ha rechazado, y ya no sales, oh Dios, con nuestras tropas. Danos ayuda contra el adversario, que es vano el socorro del hombre. Con Dios hemos de hacer proezas, y él hollará a nuestros adversarios.